El perfil del postulante a esta carrera tiene que ser un joven con mucha imaginación con mucha actitud para el estudio con capacidad para poder adaptarse a diferentes problemas o circunstancias adversas tiene que tener esa capacidad de análisis que requiere para no solamente estudiar cursos básicos y fundamentales en la carrera como son la física y la matemática sino que después tener la capacidad para poder trasladar esos conocimientos tenerlos como base para poder solucionar problemas más adelante que se van a dar en diferentes cursos como son por ejemplo los cursos de motores los cursos de mantenimiento los cursos que son propiamente ya de diseño también todo esto buscando pues el darle al estudiante para que como futuro egresado tenga la capacidad y tenga las capacidades terminales para poder enfrentar diferentes diferentes problemas está capacitado para poder liderar diferentes proyectos multidisciplinarios darle mantenimiento a las diferentes empresas de todo sector hace también docencia universitaria y también investigación en los 10 ciclos que llevamos en la carrera de ingeniería mecánica el alumno busca desarrollar los conocimientos de matemática y física en diversos cursos como los cuales vendrían a ser resistencia de los materiales manufactura y gran parte en lo que vendría a ser mantenimiento además los alumnos de ingeniería mecánica estudiamos fenómenos relacionados a la energía también aplicada en los materiales como transferencia de calor y relacionada también a la mecánica de fluidos el alumno de ingeniería mecánica busca proyectarse a diversos sectores de la industria hoy en día en los cuales vendría a estar la parte en gran medida de mantenimiento además tenemos que recordar que ingeniería mecánica no sólo nos referimos a mantenimiento sino también nos referimos a lo que vendría a ser el diseño mecánico como ya se comentó el alumno de ingeniería mecánica busca diseñar aplicar el diseño construirlo desarrollarlo y al finalmente mantenerlo también por eso yo te animo a que vengas y estudies con nosotros en la universidad nacional de trujillo en la escuela de ingeniería mecánica por eso te invitamos a estudiar aquí en la universidad nacional de KIO Ingeniería Mecánica